Hace exactamente 56 años un grupo de San Antonio nos comenzó a escribir una historia que hoy está más viva que nunca. Hablamos de San Antonio Unido, club deportivo que comenzó con la ilusión de 25 miembros de distintas áreas de la comuna y que ha marcado a muchas generaciones por sus grandes campañas y tremendos jugadores que han hecho vibrar a los acérrimos hinchas de su institución. Quienes han podido disfrutar de Don Tito Guibara, Mar Maduque Cornejo, Jaime Salinas, Luis Huevito Canales, Guillermo Cata Pérez, César Bacha, Emiliano Astorca, Johans Dulcién y para qué hablar, Dumberto Suazo, quien luego de 15 años volvió al club que lo vio renacer en el fútbol. Cientos de historias y anécdotas que vivieron estos jugadores y sus hinchas. Quien es palabra autorizada para comentar su pasión por el equipo de la provincia es Don Raúl Acevedo, hincha número uno del SAU, que ha estado en las buenas y en las malas. Llegamos a ver tres personas en el estadio, tres hinchas, imagínense, citando al SAU, en un partido del Santiago Mónico en el SAU, aquí. Tres personas, imagínense. Y ahora usted ve lo que está pasando por el SAU. Si ven más de dos mil personas en un estadio, es una emoción. Una historia que en su aniversario número 56 tiene a Dalino Rojas Medina como el presidente del club. Contador San Antonio de tan solo 36 años, siendo el presidente más joven en la historia de la institución. Pero su intensa vida laboral, familiar y en el SAU no han permitido graficar el importante paso que está dando. No le he tomado mucho el de la verdad, soy súper honesto, no le he tomado peso hoy día al tema del aniversario del club, porque de verdad que hoy día he estado más concentrado en cumplir con entregar todos los contratos dentro del plazo, que no tengamos dificultades. Amor por el SAU que lo lleva en la sangre, ya que su padre, el concejal Danilo Rojas, fue presidente del club. Al igual que el abuelo de su señor, hablamos de René Miradonoso, historia que siempre lo ligó al club del Timón de la Gaviota y que inevitablemente lo llevaría al Timón en Lila. Nunca pensé que podía tomar este barco, la verdad. Porque la verdad que mi enfoque siempre han sido otros, mi trabajo, mi estudio, mi familia. Pero bien, bien contento, bien con el desafío y de hacer bien las cosas, que es lo más importante, y dejar algo para el club. Joven dirigente Lila, que logró plasmar un sello local con gente de la zona, partiendo de la dirección técnica al mando de Guillermo Pérez y Marcelo Palma. El portero David Reyes, quien es oriundo de la población 30 de Marzo y ha sido portero de grandes equipos del fútbol chileno. Humberto Suazo y todos los juveniles que son de toda la provincia de San Antonio. Parece que se malinterpretó en un principio mi postura, creyendo que a lo mejor hoy día íbamos a mandar a la pelea a todos nuestros niños, y eso sería como... no puede ser, o sea, tú no los puedes mandar a una pelea si ellos no tienen el roce todavía. Y ese es el punto, ese es nuestro proyecto, que ellos hoy día estén ahí, entrenando con adultos, entrenando con un equipo profesional, para que después nosotros en un futuro, dos años, tres años, vamos a tener un plantel competitivo de juveniles. Equipo Lila que durante esta última década ha logrado volver al fútbol profesional y reencantar a los hinchas, con grandes temporadas peleando siempre el escudo título y ascenso a la primera B. Y fue un protagonista de la historia reciente Lila quien saludó al SAU en sus 56 años. Soy Johan Duciel, quiero mandarle un saludo a todos los hinchas de San Antonio por su aniversario, espero que puedan cumplir muchos más, espero que este año sea lleno de éxito, que en el regreso de Chupete, del plantel que están armando, de darle posibilidad a los jóvenes puedan tener un gran año. 56 años de historia de San Antonio Unido, una institución que no solamente ha dejado Anahuay a los hinchas del SAU, sino que en toda la provincia y a lo largo del país.